Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme en cien Tú prefieres aquí que tú quédate Yo prefiero más la herida que caer Yo digo mañana todo saldrá bien Y tú sigues diciendo no olvido el ayer Siguen creciendo todas las dudas Mientras tanto quien me ayude Le digo déjame Solo dime cuando no me digas Dónde miraremos juntos Tú eres el mismo horizonte Vamos dando saltos sin tener honor Te solo somos fuerzas que juntas se rompen Quiero bailar con la suerte que me diga Que ya viene aunque ya me pise en los pies Y un solo error de aceptar parece que yo fallé Por favor escúchame Disculpa si algún día te lastimé Vivo buscando cómo mejorar el acta en el internet Ahora hago mi versión de Coseme Porque de tantas caídas me alejé Pero nunca te abandoné Te vi reír, te vi llorar Y al parecer lo empeoraba cuando trataba de ayudar Esta canción te la voy a dedicar Porque no sé cómo explicarte que me importa Aunque no pensemos igual No sé si existen los motivos, las palabras, las acciones Los problemas confunden todo mi sentido Trata de explicarte pero ya no sigo Si decides no entenderme Pues está bien yo no te obligo Cada cual somos diferentes Y distintos son los mundos que llevamos en la mente Hay veces que no soy inteligente Pero lamentablemente cuando yo de amor nunca era suficiente Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte a no partirme en cien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!